Hola hola en esta ocasión vamos a probar el juego de carreras Asphalt 8 y bueno empezamos con un dodge ya que los otros tendremos que conseguirlo pasando niveles y consiguiendo con monedas para hacer mejoras y demás vamos a ver si mantiene bueno nos dan unas explicaciones si mantenemos recto el volante durante unos segundos dejará de derrapar para derrapar tenemos que frenar en las curvas en este caso vamos a hacer la carrera de nevada no sé qué dificultad tendrá lo que si hay ocho competidores pues empezamos vamos los séptimos a ver si vamos subiendo otra vez los últimos nos hemos cargado a uno que golpe le hemos dado se nos va un poco venga 500 monedas la recompensa parece un poquito floja puesto que para conseguir mejoras u otros coches se necesitan bastantes bastantes monedas pero bueno de momento no nos podemos quejar porque con este coche sin haber invertido nada bueno tendremos que apañar nada seguimos los séptimos vamos 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 que ahí van unos cuantos subamos o no vamos a darle nitro ahí bueno bueno yo creo que nos hemos salido todos de pista venga ahora con un poquito de nitro a ver si conseguimos avanzar posiciones venga vamos los terceros no está nada mal no es ahí vamos a subir a ver toma a ver si podemos ir por aquí también wow pero qué pasa otra vez estamos los sextos estamos los terceros qué ha pasado ahí van todos venga vamos a ver si podemos adelantar las monedas por lo menos vamos 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 por aquí a ver si bueno hemos recogido también algo de nitro también para pegar unas aceleradas buenas y ahora vamos los segundos empezamos la segunda vuelta el primero lo tenemos ahí delante o sea no nos saca mucha ventaja de momento vamos curvita a la derecha un poquito de nitro curvita a la izquierda oh que nos salimos vamos a darle nitro para ver si pillamos el ah si estamos los primeros no otra vez segundos ahí 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 vamos a adelantarlo venga pero si le vamos a a ver el segundo vamos a por el primero toma vamos hola qué derribo le hemos hecho al primero vamos los primeros a ver si mantenemos esta posición que ya no debe quedar mucho venga 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 vamos 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 nitro subamos por aquí otra vez uy bueno yo creo que ya vamos con un poquito de ventaja no me lo esperaba para ser la primera quedar en esta posición bueno a ver ya se ve ahí la meta toma primeros primero no está nada mal para ser la primera carrera como os he dicho y seguiremos en la siguiente además teníamos el Subaru un segundo un Porsche un 950 lo haré